Boxeo patada, entra, boxeo patada, cúbrete, cúbrete, rodilla, 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 vamos, combinaciones, boxeo, boxeo patada, sigue, sigue, boxeo, vamos, entra, boxeo, boxeo, vamos, boxeo, sigue, sigue, o sea, vamos, adelante, 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 eso, sigue, sigue, vamos, boxeo, rodilla, 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 boxeo, rodilla, 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 rod Entra, entra. Entra, entra. Entra, volteo, patada, entra. Sigue, sigue. Rodillas. ¡Dale un besito! Eso, sigue, sigue. Vamos, Rodillas. ¡Sigue! 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 ¡Sigue!